lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de enero éxodo capítulo 21 estas son las leyes que les propondrás si compraré siervo hebreo seis años servirá más al séptimo saldrá libre de balde si entró solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiere dado mujer y ella le diera hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará a la oreja con lesna y será su siervo para siempre y cuando alguno vendiere su hija por sierva no saldrá ella como suelen salir los siervos si no agradaré a su señor por lo cual no la tomó por esposa se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare más si la hubiere desposado con su hijo hará con ella según la costumbre de las hijas si tomare para él otra mujer no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal y si ninguna de estas tres cosas hiciere ella saldrá de gracia sin dinero el que hiriere alguno haciéndole así morir él morirá más el que no pretendía herirlo sino que dios lo puso en sus manos entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir pero si alguno se ensobreveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera el que hiere a su padre o a su madre morirá asimismo el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos morirá igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá además si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y este no muriere pero cayera en cama si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo entonces será absuelto el que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano será castigado más si sobreviviere por un día o dos no será castigado porque es de su propiedad si algunos riñeren e hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces más si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie que madura por quemadura herida por herida golpe por golpe si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare le dará libertad por razón de su ojo y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente le dejará ir libre si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ella muriere el buey será apedreado y no será comida su carne más el dueño del buey será absuelto pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer el buey será apedreado y también morirá su dueño si le fuera impuesto precio de rescate entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio se hará con él si el buey acorneare a un siervo a una sierva pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado pagará buey por buey y el buey muerto será suyo éxodo capítulo 22 cuando alguno hurtare buey u oveja o lo degollare o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio el ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto si fuere hallado con el hurto en la mano vivo sea buey o asno u oveja pagará el doble si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemar en mieses amontonadas o en pie o campo el que encendió el fuego pagará lo quemado cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre si el ladrón fuere hallado pagará el doble si el ladrón no fuere hallado entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo en toda clase de fraude sobre buey sobre asno sobre oveja sobre vestido sobre toda cosa perdida cuando alguno dijere esto es mío la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenar en pagará el doble a su prójimo si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie juramento de jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará más si le hubiere sido hurtado resarcirá a su dueño y si le hubiere sido arrebatado por fiera le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado pero si alguno hubiere tomado prestado a bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño deberá pagarla si el dueño estaba presente no la pagará si era alquilada reciba el dueño el alquiler si alguno engañar a una doncella que no fuere desposada y durmire con ella deberá dotarla y tomarla por mujer si su padre no quisiere dársela él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes a la hechicera no dejarás que viva cualquiera que cohabitare con bestia morirá el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a jehová será muerto y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de egipto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos cuando perestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás porque sólo eso es su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo en que dormirá y cuando él clamaré a mí yo le oiré porque soy misericordioso no injurirás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás y me seréis varones santos no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo a los perros la echaréis éxodo capítulo 23 no admitirás falso rumor no te concertarás con el limpio para ser testigo falso no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios ni al pobre distinguirás en su causa si encontrar es el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío no recibirás presente porque el presente llega a los que ven y pervierte las palabras de los justos y no angustiaréis al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjeros fuisteis en la tierra de egipto seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha más el séptimo año le dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olívar seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio al hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardadlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca tres veces en el año me celebraréis fiesta la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerán los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de apip porque en él saliste de egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías también la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo tres veces en el año se presentará todo varón delante de jehová el señor no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de jehová tu dios no guisarás el cabrito en la leche de su madre y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereceo del cananeo del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir no te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas masajeo a vuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde estés y te daré la servicio de todos tus enemigos enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al abeo al cananeo y al eteo de delante de ti no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el éfrates porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti no harás alianza con ellos ni con sus dioses en tu tierra no habitarán no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo éxodo capítulo 24 dijo jehová a moisés sube ante jehová tú y arón nadab y abiu y setenta de los ancianos de israel y os inclinaréis desde lejos pero moisés sólo se acercará a jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él y moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que jehová ha dicho y moisés escribió todas las palabras de jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de israel y envió jóvenes de los hijos de israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a jehová y moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que jehová ha dicho y obedeceremos entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas y subieron moisés y harón nadab y abiu y setenta de los ancianos de israel y vieron al dios de israel y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de israel y vieron a dios y comieron y bebieron entonces jehová dijo a moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó moisés con josué su servidor y moisés subió al monte de dios y dijo a los ancianos esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí harón y ur están con vosotros el que hubiera asuntos acuda a ellos entonces moisés subía al monte y una nube cubría el monte y la gloria de jehová reposó sobre el monte sin ahí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de israel y entró moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches y y